Lo escoltaremos hasta la base. Estoy dentro. Veamos qué encuentro. ¿Ves el video de seguridad? Parece que Candle y los suyos están tratando a los heridos. Será por eso que los mantienen con vida. Parece que tiene gente arriba, en un restaurante. Hay muchos de estos tipos, pero si te cubres, podrás vencerlos sin que te expongas a ser un blanco. Detectados más rápidos. Detectados más enemigos. ¡Es nuestro territorio! Advertencia. Detectados más enemigos. ¡Es nuestro territorio! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Elimínenla! ¡Elimínenla! El grupo de escolta está recibiendo un fuerte ataque desde el techo. No pueden moverse hasta que subas allá y acabes con ese tirador. ¡Estamos atrapados! ¡No podremos cruzar a menos que alguien suba ahí y se encargue de esas armas! Son tuyos, agente. ¡Sí! ¡Muevas de gente! ¡Todos debidimos! ¡Tendremos una escolta que aguantamos un poco más! ¡No! 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 Escolta Alfa, tenemos un agente en el tejado. ¿Llegó Candela a su posición? ¡Afermativo! Acaba de llegar con su equipo. En cuanto desaparezcan los enemigos del tejado, la llevaremos sin problemas. ¡No! ¡K-K-K-K-K! ¡Ah! ¡Mallo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Advertencia, se acercan más enemigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!